Es que en serio, no me voy a cansar de ver esto chicos, chicos estamos acá otra vez más en Crash Team Racing Nitro Fueled, y vamos a continuar con el modo aventura, así que si no vieron el capítulo anterior, por acá arriba les voy a dejar una nota, pero antes de continuar, quiero probar la nueva pista retro exclusiva de Playstation, obviamente que ya la vimos y todo, pero quiero probarla, así que vamos a buscarla, que yo supongo que está acá abajo de todo, sí, está acá abajo de todo, pista retro, que obviamente que está basado en Turbo Track, así que no es la gran cosa, pero vamos a ver qué tal está, modo difícil, vamos a dejarlo en modo difícil, así bien pro, tenemos acá la skin de Crash Retro, y también el Car Retro, todo esto es exclusivo de Playstation, no es la gran cosa, pero bueno, todos los que tengan Playstation pueden deletarse, por así decirlo, con estas cositas. Chicos, estamos acá en la pista retro, circuito adicional, perfecto. A ver, vamos que vamos, como dije, no es la gran cosa, así que no se preocupen si no tienen Playstation, porque es Turbo Track, es lo mismo, solamente está ambientado en lo retro, o sea, en las pistas antiguas de Crash Team Racing, vamos con todo, perfecto. Y aparte me di cuenta que el pad este de Turbo no se mueve, y en Crash Team Racing original sí se movía, bueno, de eso se dieron cuenta mis hermanitos, o sea, que mis hermanitos son chiquitos, imagínense, es un detalle bastante notorio. Vamos, perfecto, vamos bien, vamos bien, vamos bien, esta parte ya me caga, esta parte ya me caga. ¿Qué le pasa? Uy, uy, bien, 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 perfecto, guarda, guarda que modo difícil no es solamente difícil, o sea, es del diablo ese modo, es tremendamente difícil, no sé cómo voy a hacer el modo de aventura en modo difícil, pero yo les prometí que voy a hacer el modo de aventura en modo difícil y lo voy a hacer, chicos. No por ahora porque quiero completarlo de buena manera, porque si no, ni en pedo lo completo, ya lo intenté y la verdad que es bastante, bastante jodido, pero ya lo vamos a hacer, como reto lo voy a hacer. Y lo reto a todos ustedes a pasarse el modo de aventura en modo difícil, o sea, en serio, es jodido, es jodido en serio. Por favor, también agregó una caja. Uy, tomá, perfecto, y esa cosa azul lo va a perseguir a él, lo va a perseguir a él porque está primero, o sea, me detengo un poco. Ahí está, ahí está, le va a pegar al primero. No, 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 ahí está, le pide a ellos. ¡Ja, ja! ¡Tomen eso, carajo! Uy, qué carajos, está competitivo ahora. Ay, me dio, me dio, me dio, me dio, el karma, chicos, el karma, el maldito karma. Bueno, pero ahora la pista retro, como siempre digo, no es la gran cosa porque es Turbo Track, es como jugar Turbo Track, así que no me llama tanto la atención, pero quería probarla en un video. A ver, a ver, vamos, vamos, vamos. Vamos a intentar ganar, aunque sea tercero o segundo. Bueno, en realidad tengo que decir primero, pero yo acepto que es difícil esto. ¿No le hizo nada a la bomba? En Crash Team Racing original, cuando yo disparaba para atrás, ¿le hacía algo? Para, 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 para. No, ojo, me encanta este fuego azul, o sea, me encanta. Tomá, ah, tenía que haber esperado a tener todas las frutas Wumpa. Oh, Wumpa, Wumpa, no me sale Wumpa con W, no Wumpa, Wumpa, Wumpa. Ah, carajo, no sé qué estoy diciendo, chicos, no sé qué estoy diciendo. Estoy súper nervioso por grabar en Play. Es que tengo que estar concentrado en el micrófono, tengo que estar concentrado en la cámara, en la misma Play, porque la verdad que tengo miedo que me falle y me cague la grabación. Segundo, chicos, segundo, 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 me cago, puto, en serio. Crash, fake crash, en serio. Mi fake me ganó, o sea... Bueno, chicos, vamos a dejar de dar vuelta y vamos a continuar con el modo historia, el modo aventura de Crash Team Racing Nitro Fuel. Así que, chicos, hoy nos toca Zewer Speedway y Reaper Roo, así que preparen esas papitas y gaseosas, porque esto se va a poner bastante interesante. Ahí está, Zewer Speedway, aunque dice pista culaca, nosotros vamos a decirle como en el original, como en el nombre original y me acabo de ahogar. Bueno, chicos, vamos que vamos. La verdad que no sé por qué me pongo nervioso todavía, para un poco, solamente es una PlayStation 4, nada más. Tengo que grabar de buena manera. Me gusta este... este 1. Ahí está. Bueno, esto la verdad que va a ser bastante fácil, porque no está en modo difícil. Así que, chicos, no se preocupen, no creo que perdamos ninguna carrera, porque si llegamos a perder una acá, entonces en el online estamos jodidos. A ver, vamos que vamos, vamos que vamos. Este atajo nunca... Nunca digas nunca. No me lo puedo creer, o sea, ya mismo un buen like, chicos. Un buen like por esa... Remontada, porque la verdad que me cuesta ese atajo mucho, y a muchos me dicen lo mismo, ¿eh? Ojo que a muchos me dicen lo mismo. Qué hermosa que se ve esta pista, loco. Qué hermosa que se ve esta pista. Ay, mal, perfecto. A ver. Uy, 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 uy. ¿Qué estoy haciendo? Hacer las cosas bien. Cómo me encantan esos detalles. Chicos, me gustaría que dejen ustedes en los comentarios todos los detalles que vean en cada pista. O sea, cuando, por ejemplo, juguemos Papu's Pyramid o cosas así, quiero que me dejen todos los detalles que encuentren, porque yo no me di cuenta porque estoy corriendo. Ya sé que ya analicemos varias pistas y demás, pero hay pistas que no vimos, como por ejemplo Engine Labs. Y la cagué. La cagué, la cagué, la cagué. No, 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 no. Yo, por ejemplo, tampoco vi lo que es... Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. ¿Por qué? No me acuerdo. Ay, no. Eso me pasa por no acordarme. Eh, Oxide Station. Eso. Yo sé que la sacaron de últimas a pista, pero no la quise ver, ya que... No sé, quería guardarme el hype. Más o menos vi una parte, obviamente que lo admito, vi una parte, pero no la vi toda entera. Así que no vi los detalles, no lo analicé a fondo. Vamos. Vamos. Toma. No sé para quién... Uy. Estoy jugando mal, eh. Estoy jugando mal. Estoy jugando mal. Chicos, no sé si hoy, pero quiero subir una partida online. O sea, quiero probar el modo online en un video. Así que solamente voy a subir el modo aventura y aparte voy a subir otros videos de Crash Team Racing Nitro Fuel porque así completamos todo y subimos más de un video de Crash Team Racing Nitro Fuel. ¡Oh, carajo! A ver, no creo que perdamos por eso igual. Ojo. Remontamos enseguida con los derrapes, chicos. Porque estamos súper proazos. ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que hablar antes de tiempo. A ver quién está atrás mío. ¡Oh! Tiny Tiger. ¡Oh, no! ¿Quién es? ¿Qué? ¿Polar? ¿En serio? No parecía Polar. Pero me marca que es Polar. O sea... Bueno, por las dudas, no lo quiero descubrir. O sea, lo voy a descubrir cuando llegue a la línea de meta porque si no me van a recontra cagar. Polar. Perfecto. Perfectamente bien. O sea, no parecía Polar. O sea, estoy ciego. O sea, qué, 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 qué. ¡Perfecto! ¡Otra copa más ganada, chicos! Y vamos a dejar a Crash festejar. ¡Ah! Era Polar, pero con una skin horriblemente horrible. O sea... Perdón, chicos. Yo respeto a todos, pero no me gustan las skins recolores. O sea, no, 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 no. Perfecto. Ahí está Crash dando su grito de festejo. Y ahora viene... ¡Riperru! Vamos, cinemática de una. Está muy bueno esto. Me encanta, chicos. Ya sabemos quién va a ganar acá. Vamos que vamos. Desafío de Riperru. Obviamente que esto ya lo vi en video cuando analizaba el modo aventura. Y aparte, cuando hice el primer capítulo, más o menos jugué un poco. Así que desbloqueé a Riperru. Pero no lo grabé. Así que ahora sí, vamos a hacerlo. Y después los otros jefes como Papu Papu, Comodo Show y Pinstrape. No, no, no. No quiero ver nada. Está lleno de spoiler en YouTube. O sea, ¿qué carajos? Es más, días anteriores estaba lleno de spoiler y yo no quería saber nada de nada, chicos. Vamos. Oh, tubos de Rue. Tubos de Rue. Suena tan raro eso. Oh, miren los tubos de Rue. No, no, no. No mal piensen, chicos. A ver. Rue Tubes. Y el tema del jefe está bueno. Escuchen, chicos. O sea, está bueno, chicos. No se compara al original porque yo siento que el original es más frenético. Pero la verdad que está bueno y me gustan algunos instrumentos que usan. Como, por ejemplo, la batería, etc. Y aparte de que es más nítido, ¿no? Usamos acá el atajo y fue súper derrotado Rie Perru. Esta parte me encanta. Escuchen. O sea, es hermoso el soundtrack. Es hermosamente hermoso. Uh, los peces. O sea, estoy tan seguro de que voy a ganar la carrera. Es que me quedo mirando el mapa que es hermoso. Acá no sé si hay alguna referencia a Crash Bandicoot. Sí, Crash Bandicoot Warp. Hay referencias al nivel esos de agua, ¿no? Vamos, vamos, que vamos. Perfecto. No sé si acá se puede hacer el Froggy, chicos. Porque estoy intentando hacer el Froggy y no me sale para nada. O sea, no es lo mismo que en CTR original. Así que yo supongo que habrán sacado el Froggy. Vamos. Guarda acá. ¿Pasamos? Claro. Claramente que sí. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos con el soundtrack al máximo, chicos. Y con los fails al máximo también. O sea. A ver, ganamos y todo. Pero no me siento convencido para nada de cómo jugué. O sea, ¿qué carajos? Estoy jugando mal. No sé. Es que fuera de cámara juego bien. Pero cuando grabo, ¿qué carajos? O sea. Tyson, nuevamente te lo repito. Vos ya sabés a qué me refiero. O sea. Vos mismo lo dijiste. Que es difícil grabar y jugar a la vez. Así que. Vamos a ver la cinemática. Donde Reaperu te entrega la llave. Alto spoiler, LSD. Aunque bueno. Yo soy el último que va a subir esto. Así que ya todos se enteran. Y aparte. No. Oxide no es nada contra mí. En cambio, en el modo difícil, la verdad que... Uf. Si es difícil todo, no me quiero imaginar Oxide, chicos. Grandes saltos. Mientras más tiempo estés en el aire, mayor será el acelerón que conseguirás al aterrizar. Mira vos. Uf. ¿Desbloqueamos todo? El soundtrack. Felicidades por desbloquear esta zona. Aquí tienes cuatro circuitos más. Suerte. ¿Por qué me lo decía así? Suerte. Vamos, ¿qué vamos, chicos? Acá está el Valle de las Gemas. Que, bueno, yo siempre le dije el Valle de las Gemas. Nunca le dije en inglés porque no me salía el nombre en inglés. Vamos a disfrutarlo, chicos. Vamos a disfrutarlo. Y vamos a dejar este capítulo corto por acá. Pero creo que el día de hoy voy a subir dos videos. Creo. No sé, ¿eh? Miren qué hermoso que se ve esto. O sea, aprecien esto, chicos. Aprecien que esto es arte. Y estas referencias que había visto en un video. Miren esto. Son los guerreros de Crash Manticore Warp. O sea, los de Vinox le encanta ese juego. Porque hicieron muchas referencias a Crash Warp. Acá tenemos las Gemas. Tenemos acá la batalla final contra Oxide. Que, bueno, obviamente que necesitamos las llaves. Las cuatro llaves. Y, bueno, vamos a ir al último mundo. Y vamos a guardar. No, acá no vamos a guardar. Vamos a guardar en el último mundo, chicos. Que, bueno, en el último mundo no. En el siguiente mundo. Y, chicos, sí, estoy nervioso. Por eso me trabo tanto y llevo tantas cosas incoherentes. Chicos, guardamos acá. O sea, lo tenía enfrente al cosa y guardado. Vamos a guardar la partida. Sobre escribimos. Esto salió así. Estoy nervioso. Sí, estoy nervioso, etc. Pero, bueno, esto, como siempre digo, es un canal sincero. No voy a estar actuando así haciéndome el youtuber. Porque la verdad que no soy youtuber. Aunque tenga 20k, no, 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 chicos. Yo me sigo trabando. Soy una persona común y corriente como ustedes. Así que yo por ahora voy despidiéndome. Voy dejando esto por acá. Tenemos acá papu, papu. La verdad que... Uh, qué lindo el escenario. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Me encanta la ambientación así tipo de ruinas que tiene este nivel. ¿Qué carajos? ¿Pura? ¿Qué carajo pura? A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón que esté así mirando todo. Pero yo dije al comienzo de que... Pura, ¿dónde estás? ¿Pura? Ah, no, no se puede. ¿Qué carajo con este pura? A ver, wow. Increíblemente, increíble. Todos los detalles que tiene este juego. Está para admirar el arte conceptual de todo. Así que bueno, chicos. Yo por ahora me voy despidiendo porque si no, no me despido más. Se cuida mucho y muchísimas gracias por ver este capítulo. No olviden dejar su buen like, como siempre. Compartir los videos con la familia Bandicoot. Y bueno, suscríbanse si son nuevos. Yo por ahora me voy despidiendo. Se cuida mucho y nos vemos en el próximo capítulo. O sea, mañana, porque esto es una maratón del modo aventura. Y sí, chicos. Voy a intentar mejorar la iluminación porque la verdad que me veo bastante, bastante blanco. Así que se cuidan, chicos. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!